Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día voy a hablar con ustedes sobre la última cámara que compré para hacer vídeos y sacar fotos cuando ando pescando y en estos momentos la estoy filmando con mi cámara antigua, voy a dejar un link aquí abajo en la descripción al vídeo que hice sobre la TS3. Hoy día voy a hablar sobre la TS5. La TS5 la compré como un upgrade porque la TS3 es de 12 megapíxeles, esta es de 16 megapíxeles y por sobre todo la ventaja de la TS5 sobre la TS3 son varias. Uno es que la adquisición de satélites por el tema GPS es más rápida, dos que es de 16 megapíxeles y el sensor del lente cambio a CMOS, lo otro es que graba a 1080p a 60 frames por segundo y tiene otras cositas simpáticas como por ejemplo timelapse, voy a dejar un link a un vídeo de timelapse que traté de hacer con esta cámara, todavía no me resulta bien porque no me familiarizo con todos los menús, la compré en Chile en Panasonic Store, venía con su cargador de batería y un cable USB y una tarjeta de 8 guías además de un estuche que no estoy utilizando, el estuche que estoy utilizando para todos los temas cámaras es el que ven aquí, más adelante voy a hacer un review y ahí ando trayendo de todo un poco para las cámaras, incluido el sistema de grabación, el Sony también voy a dejar un link acá abajo, un sistema de grabación en MP3 para mejorar la calidad de audio y evitar el ruido del viento cuando hago los vídeos en exteriores. Lo otro que esta cámara tiene, que la otra no tiene, es un micrófono estéreo aunque ya no estoy utilizando el tema de los micrófonos, esta soporta caídas de un poquito más alto, soporta caídas de hasta dos metros de altura y tiene una, aguanta una profundidad de 13 metros. La ventaja de esta cámara sobre una GoPro por ejemplo, es que además saca súper buenas fotos, como les comenté hace un rato tiene GPS, tiene un botón específico para grabar, por lo tanto no hay que pasar tanto por los menús y tiene dos gracias más, que tiene NFC para conectar con el celular y tiene wifi. La ventaja del wifi además de poder pasar las fotos al celular etcétera a través del programa celular, es que la ventaja del wifi es que con el celular y una aplicación puedo controlar los disparos de la cámara, el zoom desde lejos y puedo mirar lo que está viendo en la cámara y eso me permite hacer un mejor foco si es que esté de lejos y no aceptar haciendo tantas pruebas, yendo para allá y yendo para acá. Lo demás es lo común de estas cámaras el zoom cierto, ya les comenté que es contra agua, en este sector al igual que en la otra cámara va la batería, la ranura SD card y el conector USB y el HDMI, lo pueden conectar directo a la tele para ver sus fotos. Al tener wifi también pueden, si su televisor tiene wifi también pueden ver las fotos directamente sin cable, lo voy a aprender cada vez que uno abre la tapa, alega que la tapa fue abierta para revisar adecuadamente si es que tiene tierra y así el tema de anti agua funcione bien. Tiene varios modos, al igual que en la cámara anterior inteligente, programas, manual cierto, algunas escenas que se pueden elegir como fotos nocturnas, puestas de sol la ventaja es que estos seteos permiten que la cámara elija la mejor característica de ISO y velocidad de cierre de obturador para las distintas condiciones ya sea mascotas, guaguas, puestas de sol, etc. y uno no tiene que andar haciendo el ajuste manual, que es la idea de una cámara apuntar y disparar. Al igual que la otra cámara también tiene GPS, brújula, altímetro y barómetro, lo que en el caso de las personas que hacemos deporte también puede ser útil. Y lo otro choro de esta versión del GPS versus la de la cámara con que estoy filmando que es la TS3, que la TS5 va almacenando el viaje que vamos haciendo ya sea en el río o en el lago si es que siempre que esté prendida y con eso yo puedo ver por donde caminé, por donde anduve no lo he usado, todavía estoy aprendiendo a usarla, la mayoría de los menús que tiene la anterior se mantienen encuentro que saca mejores fotos, que los vídeos también son mejores, yo todos los vídeos los estoy tomando en ABCHD a 1080p, les voy a mostrar, si se fijan lo tomo en ABCHD y como pueden ver aquí en los menús hay distintas opciones pero la que yo tengo elegida por defecto es 1080p a 60 frames por segundo, se pueden elegir otras cosas y la otra ventaja que tiene es que se supone que tiene un sistema que corta el viento sin embargo no es tan bueno y aquí puedo elegir lo que les comentaba hace un ratito que es el timelapse, en donde puedo elegir la fecha yo puedo dejarla en un trípode y que parta sacando fotos a alguna hora predefinida puedo elegir cada cuántos segundos quiero que saque la foto, por ejemplo cada 20, cada 10, cada 5 el menor son 10 segundos y el mayor son cada 30 minutos y además la cantidad de imágenes en el timelapse van desde los 10 hasta los 1000, normalmente la prueba que hice fue con 30 segundos y 1000 imágenes sin embargo hay cosas que no sabía cómo mejorar pero hay una cosa, aquí la alerta por ejemplo lo que hace es que cada vez que va a sacar una foto es decir cada 30 segundos avisa con un bip entonces lo voy a sacar porque me molesta, uno como les decía puede partir al tiro o puede setear alguna hora para partir, la otra opción que tiene el burst es que saca varias imágenes al mismo tiempo después las superpone y hace una superposición de imágenes mejorando la calidad en realidad puede uno elegir lo que la mayoría de las cámaras eligen, no voy a pasar por todos los menús solo quería contarles que es una bastante buena opción, no es la última cámara, la última cámara de Panasonic es la TS6 pero en todos lados indican que no es una mejora sustancial sobre la actual por lo tanto me compré la TS5 porque me sale más barata, lo único que sí, si les interesa la TS6 hay una versión camuflada lo otro que yo aprendí, camuflar me refiero que en vez de ser naranja, azul o ploma es con un patrón camuflado el color y lo que yo aprendí es que si uno anda en terreno lo ideal es que el color sea visible de tal manera que si se cae el agua la pueda encontrar fácilmente o si se me cae en el pasto o en algún lugar también la pueda encontrar fácilmente ahora les voy a mostrar la opción de wifi y la aplicación uno la descarga desde la página web de Panasonic o si su teléfono tiene NFC poniendo el sensor del NFC del teléfono sobre este sensor de NFC y si no tiene la aplicación automáticamente la descarga si tengo prendida la cámara con el wifi prendido lo que tengo que hacer aquí en wifi es elegir la cámara y en la cámara elijo remote shooting, le puedo tapar la clave, puede cambiar ahí lo que aparece como nombre del wifi yo le puse Simonuca TS5 por lo tanto aquí en el teléfono tengo que buscar Simonuca TS5 seleccionarla, conectar y al estar conectado y correr la aplicación me aparece la cámara y con esto puedo operarla remotamente como pueden ver en mi pantalla del celular me muestra lo que está viendo la TS5 y aquí puedo elegir si quiero grabar un vídeo, sacar una foto, hacer zoom sin la necesidad de estar con la cámara mirando desde un trípode y esto me facilita mucho la vida a mí porque como saco fotos en terreno, videos en terreno la ventaja al tener wifi es que puedo alejarme y ver si estoy bien enfocado si es que necesito hacer un zoom y no tengo que ir a molestar o a tocar la cámara durante el zoom lo otro que pueden ver es que cuando tengo conectado el teléfono la pantalla de la cámara se apaga lo que alarga la vida útil de la cámara y desde aquí también puedo ver las fotos o videos que hay en la cámara tengo un menú, puedo acceder algunos controles, las conexiones el setting por los que les mostré hace un rato lo puedo hacer también desde la aplicación que puedo ver, también puedo ver las imágenes y transferir las imágenes que están en la cámara a mi celular en este momento no tengo fotos en la cámara por lo tanto no me muestra nada pero como pueden ver por lo menos para mí esto es súper útil ahora si ustedes están en una situación similar espero que este video les pueda ayudar para elegir la cámara que necesitan y en una de esas esta es la cámara que les sirve si es que están en una situación similar que yo que sacan fotos videos en terreno y con esto tienen mayor comodidad para sacar las fotos los otros que les quería mostrar estoy apagando el control remoto cierto y lo otro que les quería mostrar en los menú es que hay una opción que encontré que es súper buena que me ayuda a mantener la batería entonces si yo me voy al setup de la cámara puedo setear algunas cosas que quería mostrarles como por ejemplo el display yo esto no lo toqué lo que sí hice fue bajarle el brightness aunque se puede poner en automático al poner el brillo de la cámara automática también sirve para ahorrar en batería porque si es que hay mucha luz si estoy en el exterior la pantalla brilla con mayor potencia y si es que estoy en una casa hay menos luz la pantalla brilla menos por lo tanto me ahorra batería y lo otro que hay es un eco economy y la ventaja de ese eco economy yo lo tengo habilitado en on y auto power off en 5 minutos por lo tanto esas dos cosas que hice me han montado en un 20% la batería que usa esta cámara de todas formas en este bolso yo ando con la cámara con que estoy filmando porque en estos momentos no tengo otro pack de baterías lo que hice fue ir a ebay compré un pack de baterías dos baterías y un cargador porque si se fijan este cargador es solamente para conectarlo a la corriente a diferencia de otro cargador que tengo para la lumix ts3 en que la puedo conectar a 110 a 220 y al cargador del auto que es lo que estoy esperando que me llegue y lo otro que le compré es una lámina protectora para que la pantalla no se raye y así me dure mucho más hasta el momento estoy súper contento con la compra y con los resultados que he obtenido y por sobre todo que todas las cosas que dice en el sitio web que puede hacer las hace y las hace adecuadamente eso es el vídeo espero que les haya servido y voy a repetir la compré en PanasonicStore.cl en Chile porque la estuve mirando en ebay y la diferencia entre el envío y traérmela no justificaba lo poquito más que costaba acá en Chile con la ventaja es que si tengo algún problema acá en Chile puedo mandar la garantía y me sale mucho más barato que mandarla a Estados Unidos y pagar el envío a Estados Unidos y así de vuelta sin embargo aquí la mandó Santiago me la reparan o me la cambian y me la envían de vuelta la ventaja es que con la TS3 nunca tuve problema espero que sea lo mismo con la TS5 lo otro es que no les comenté algunas cosas técnicas que a lo mejor les gustaría saber es que tiene un zoom óptico de 4.6 un zoom digital de 4x y un zoom inteligente de 9.3x que suma las dos zoom yo en este momento tengo el zoom digital deshabilitado tiene control de ISO automático y de 100 a 3.200 o si lo pongo en alta sensibilidad de 1.600 a 6.400 ISO para cada 4 segundos o uno partido por 1.300 segundos o sea disparos muy rápidos en el caso de tomas nocturnas si quiero tomar tomas de noche hay dos opciones que son 15 segundos o 30 segundos el obturador abierto lo que captura alta luz y los cielos estrellados se capturan mejor hay distintos tipos de modos hay distintas opciones como las otras cámaras de esta naturaleza en que uno le puede hacer aplicar efecto a la foto después que la saca yo normalmente tanto videos como fotos no hago la edición en la cámara sino que la hago en los programas en el computador el balanceo de blancos también puede ser automático o puedo elegir si está nublado algún balanceo que yo quiera elegir el timer se puede setear entre 2 y 10 segundos perdón 2 o 10 segundos el flash es automático se puede deshabilitar cosa que no hice cuando hice el timelapse por lo tanto también salió muy bueno viene con 15 MB de memoria interna pero obviamente es recomendable colocar una memoria SD y la que tengo aquí es una memoria de 32 GB y con eso ando bien que más bueno graba a 1080p a 60 o 30 frames por segundo va a ser de 20p a 60 o 30 frames por segundo y a 480p a 30 frames por segundo como les decía estéreo la pantalla es de 3 pulgadas la resolución es de 460 mil píxeles y como les comentaba tiene un HDMI D o micro para conectarlo al televisor un audio video una salida de audio video que es en el mismo conector pero ese cable no viene incluido y USB 2.0 soporta temperaturas desde los menos 10 grados hasta los 40 grados y humedad entre 0 y 100 grados perdón humedad entre 0 y 100% pesa 188 gramos y eso más o menos al resto lo pueden ver en la página web de Panasonic este video ya está saliendo muy largo así que cualquier duda que tengan déjenmela aquí en la sección comentario yo se las puedo responder sin problema no olviden suscribirse al canal denle like si les gustó dedito para abajo si no les gustó y suscribanse al canal y como siempre nos veremos nos vemos en una próxima oportunidad y nos vemos en una próxima oportunidad y nos vemos en una próxima oportunidad listo